En dos días son los MTV Meow y no tenemos nada que ponernos. Lo bueno de todo esto es que tenemos dos días, en dos días es la alfombra. Pero tenemos un problema, podríamos ir tú y yo aquí adelante. Pues se nos acaba el tiempo porque tenemos que regresar al ensayo. Pues nada me queda, estoy creo que muy flaquito y sin nalgas. Estamos llegando al salón de ensayos y les tenemos una sorpresa al elenco del show de Fede y sus vecinos. Les hicimos unos pentones individuales a ellos, esto es parte de la publicidad del show y de todo el marketing. Pues llegó el día de los MTV Meow y estamos llegando a la tienda a recoger. Recortaron de más el saco, no sé si llevarme ropa que no me queda, no tengo las calcetas del color que debería. Ahora el estrés es Jorge para ver si le alcanzan a arreglar el saco y además consigo unas calcetas que le peguen al color de eso. Hace 15 minutos debimos de haber estado en la compra ropa. ¿Qué pasó? Bienvenidos al día donde vamos a elegir a tus bailarines. Después de la fiesta hay que trabajar y este show no se hace solo, entonces hoy necesitamos sacar a cuatro bailarinas y tres bailarines. Cuatro bailarinas, tres bailarines. Solamente quedan como 31 días para que estrenemos el show de Fede. Y dentro de esta locura que tenemos por estar creando el show, subir videos, se nos había olvidado que en dos días son unos MTV Meow y no tenemos nada que ponernos. Así es que le hablamos a Hugo y dijo, yo lo he visto. Estamos llegando a una boutique de Hugo en un centro comercial muy famoso de la Ciudad de México y vamos a ver qué nos vamos a poner el día de hoy. Esto me lo está proponiendo la marca. ¿Lo has visto? ¿En qué momento te metiste al trabajo? Está muy chido. Creo que ya tengo outfit. ¿Y yo? No sé. ¿Y los zapatos no los había visto? Amigos, tengo outfit. Creo que necesita un poco de ajuste. Solo el saco. Creo que el short está perfecto. Lo bueno de todo esto es que tenemos dos días. En dos días es la alfombra. Bueno, no es mucho tiempo, pero aquí nos van a ayudar a ajustar la ropa. Me van a hacer este traje literalmente a mi medida. Lo ajustan todo para que quede perfecto. Y cuando yo me pare enfrente de la prensa y ve la foto, todo se vea bonito. Uno se tiene que quitar estas cosas con cuidado porque está llena de alfileres. Y si hago algo mal, me voy a picar. Tenemos ya una opción que está bastante cool. Está increíble porque además tiene como antirreflejante. Pero tenemos un problema. ¿Qué? Podríamos ir tú y yo aquí abajo. Bajaste de peso, Diego. Asómate. Mira, asómate. Pues Dios. Necesito cuatro nalgas, amigos. Definitivamente este pantalón no lo podemos usar, así es que me voy a cambiar por otro. Rulers, yo ya estoy. En realidad lo único que me falta serían unas calcetas verdes para poder tener el outfit completo. Pero el que está siendo difícil es Diego, amigos. Esta camisa la veo de vestir. Y eso si me fajó, me vio increíble para ir un modo de eso. No para ir a los miau. Pues se nos acaba el tiempo porque tenemos que regresar al ensayo. Diego todavía no ha encontrado su outfit, por lo que vamos a ir a buscar un pantalón a una tienda cercana de aquí. Espero que nos dé tiempo. Y si no, yo me voy a tener que ir al ensayo y él se tendrá que quedar acá. O nos tendremos que dividir de alguna manera una producción y una vida en las alfombras rojas. Oigan, en Hugo no conseguí cosas de mi talla real. Así es que estamos llegando a vos y vamos a ver si ahora vos me viste completamente para estos premios. Pues nada me queda. Estoy creo que muy flaquito y sin nalgas. Así es que van a buscar en el showroom más ropa y voy a regresar en la tarde. Igual voy a ir a buscar una opción dos por cualquier cosa. Te invito una hamburguesita para que te crezcan las nylons. Vamos por ella. Oigan, caí en una tienda que normalmente los fines de semana me doy una vuelta para ver qué tipo de cosas importadas llegaron como jeans y esas cosas. Y yo ya había visto unos jeans que me habían gustado mucho, pero dije no, no son como para el diario, es como para algo muy especial. A falta de haber encontrado unos pantalones. Necesito cuatro nalgas, amigos. Vine a buscar esos pantalones. Soy muy indeciso, así es que me voy a llevar dos, los voy a ir a probar y vamos a decidir el look completo. No me siento más tranquilo. Ya tenemos pantalones, por lo menos. ¿Qué no es el teatro? Ya, ya, el teatro. Dios mío, tengo pocos minutos para llegar. ¡Alto, por favor! Necesitamos darles contexto de lo que ha sucedido en nuestras redes sociales. Sé que ustedes tienen muchas dudas y sobre lo que Diego comentó al principio del video. Igual ya vieron de qué se trata, pero no hemos platicado con nuestra familia Rulles realmente de esto que es algo muy importante en nuestra vida, en nuestra carrera. Yo ya estoy listo y quiero que vengan a este lado. ¡Ahora! ¡Miren lo que está aquí! Oficialmente se los queremos decir a ustedes que son nuestra familia. Nuestro nuevo proyecto se llama El Show de Fede y sus vecinos. Obviamente, de la mano de una de las empresas más importantes de entretenimiento en todo Latinoamérica, Go Producciones. Seremos los productores de este show que seguramente ustedes ya han visto en nuestras redes sociales. Los boletos están a punto de agotarse. Estamos trabajando mucho para presentarles un espectáculo increíble para que Fede y sus vecinos se luzcan espectacularmente en un escenario. Y nos encantaría, Rulles, verlos en un espectáculo producido por nosotros. Pero ahora sí, ya vámonos porque voy a empezar el ensayo. Rulles, ya estamos en el teatro. Estamos llegando al salón de ensayos y les tenemos una sorpresa al elenco del show de Fede y sus vecinos. Ya tenemos el back porque como estamos haciendo redes sociales y queremos que ustedes también vean algo chido, hemos decidido crear un ambiente de trabajo bastante cool. Les hicimos unos pedones individuales a ellos. Esto es parte de la publicidad del show y de todo el marketing. Pero se los vamos a poner aquí en su salón de ensayos para que empiecen a sentir toda la vibra del teatro y que sus caras están por todos lados. Estos mismos artes, ustedes si viven en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, estoy seguro que ya las están viendo en vallas o en espectaculares. Comenta aquí abajo si ya lo viste y mándanos fotos de eso, lo vamos a repostear. Yo aquí muy a gusto y me necesito ir a arreglar los pantalones que voy a usar en los Miau. Ve y cuando regreses, estará listo. Ya te arreglaron lo de las nalgas. Este, está difícil arreglar. O sea, me van a arreglar el pantalón, más no lo de las nalgas, porque lo de las nalgas así venía de fábrica desde el principio. Nos vamos a ver muy cool en esa alfombra roja. Sí, estoy un poco triste porque quería ir total look de Hugo, pero no hubo pantalones que me quedaran. Jorge se iba a rifarse con un total look de Hugo. Nos vamos a ver muy cool en esa alfombra roja. Ahora sí, están colgados todos los pendones. Esto va a ser una gran sorpresa, estoy seguro, para el médico. Estamos listos para el ensayo. Los pendones están colgados. Vamos a buscar a Jorge y les enseño de una vez la nueva oficina. Nada más estoy viendo que no haya nada que ustedes todavía no puedan ver, porque hay muchas cosas del show de Fede que están sucediendo aquí. Que tienen que ser sorpresa, que si van a venir al show, las van a poder ver. Si no, ya se las contaremos después. Esta es nuestra nueva oficina. Ahora lo ven como un salón en blanco, pero va a quedar cool. Ustedes saben que las remodelaciones son mi fascinación. Ya después les doy el tour completo, pero es que puedo estar viendo lo que está sucediendo en los ensayos todo el tiempo. Disculpen rollers, he estado muy ocupado, tengo mucho estrés. Necesito concentrarme en las coreografías, en el talento de Yankee para empezar mi ensayo. Vamos adentro. Yankee, por favor. Para empezar mi ensayo, este ensayo es privado. No les puedo spoilear nada y además necesito que todos ahí adentro se concentren. Entonces, por ahora, me despido. Sigan con el video. Pues llegó el día de los MTV Meow y estamos llegando a la tienda a recoger lo que se va a poner Jorge a vos y yo sigo sin nada. Bueno, o sea, ya tengo los jeans, ya falta la parte de arriba, los tenis, calcetines, absolutamente todo. Tenemos que estar a las 5, en la alfombra son 4, 12, literalmente amigos. Entramos a la tienda, yo nunca me había arreglado en una tienda de rojo para ir a una alfombra, pero entre que tenemos que grabar, tenemos un show produciendo. Ha sido mucho. Se supone que ya deben estar los arreglos, me los tengo que medir y me tiene que quedar. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos a nuestro lugar donde nos arreglamos. Listo. Gracias. De nada, te gusta conocerlos. Igualmente. Me voy a cambiar. Creo que hemos encontrado lo indicado. Me encanta el saco. Finales de día, a las 5 de la tarde es la alfombra, vamos a llegar como a las 6. Pero, Kakul, ¿qué les parece a ustedes? Espero que les guste y que en la alfombra se vea bastante bueno. Me cortaron de más el saco. Tengo que avisarle a Joaquín, a mi PR, porque acaba de pasar esto y yo no voy a llegar a la alfombra. No creo, o sea, no sé si llevarme ropa que no me queda. No tengo las calcetas del color que debería. Ahora el estrés es, Jorge, para ver si le alcanzan a arreglar el saco y además consigue unas calcetas que le peguen al color de eso. Acaba de llegar el saco. Listo. Muy bien, muchas gracias. Estamos listos, ahora sí. Jorge listo, yo listo. Vamos tarde. Hace 15 minutos debimos de haber estado en la alfombra ropa. Pues lo logramos. Después de tanto y después de detalles con la ropa y después de todo, lo logramos. Estamos llegando al Pepsi Center. Por supuesto, una hora tarde. Son las 6. 1. Nosotros tenemos que estar en la alfombra hace una hora. Y estoy viendo que hay mucha gente al llegar. Sí, claro. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola. Bye, cuídense. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ¿cómo estás? Múlaló, múlaló. Ey, ahí nos vemos. Ey, ay. Málame, pásame, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares. No, no estamos parando. Hola. ¿Qué onda? Hola. Hola. Ya estamos aquí. Creo que tenemos que ir al registro de la alfombra y luego hace una hora. Vamos. Bienvenidos al día donde vamos a elegir a tus bailarines. Sí, bailarines. Bailarines. Por las dudas, no estoy crudo, por las dudas. Ah, no. ¿Los lentes de qué eran? ¿De rockstar o de cruda? Sí, obvio. Miren, es que la fiesta de anoche de los Miao estuvo tranquila. Después de la fiesta hay que trabajar y este show no se hace solo. Entonces, hoy necesitamos sacar a cuatro bailarinas y tres bailarines. Pregunta importante. ¿Cuáles son las características a tomar en cuenta? A nosotros dos preguntas. Yo quiero saber, Ferre. ¿Qué quieres ver en el ensamble de tu show, güey? Que se va donde cambian y que tenga flow. Eso. Muy bien. Pero vamos a empezar. ¿Qué quieres ver en el ensamble de tu show? ¿Qué quieres ver en el ensamble de tu show? ¿Qué quieres ver en el ensamble de tu show?